Es la triste melodía que no deja de silenciar vidas en Ucrania. A los mandos impasible el ejército ruso que por orden de Vladimir Putin ha masacrado a unos 2000 civiles y deja rastro por donde pasa. Ucrania por momentos parece un infierno. Y en otros se está cayendo a pedazos. Este barrio de gente humilde en Kharkov acaba de ser liquidado por Rusia. Esta guerra también está dejando silencios que estremecen. Escuchen. Ante el avance de los invasores que ya se encuentran a 20 millas de Kiev, Ucrania se está defendiendo con lo que tiene. Camiones y una fila de gente desarmada dispuesta a dar su vida. Aquí están cortando el acceso por carretera a una planta nuclear. Por culpa de esta guerra, en tan solo 7 días, 874.000 personas han tenido que huir de Ucrania. Y habrá 4 millones más en las próximas semanas según Naciones Unidas. Estamos hablando de más personas que toda la población de Panamá y casi como Costa Rica al completo. Entre quienes acaban de salir corriendo del país hacia Rumanía, hay un grupo de mexicanos a la espera de ser repatriados. Yo había construido una vida, una muy bonita en Ucrania. Y ahora regreso a mi país, regreso para estar con mi familia, pero no voy a tener la paz hasta que esa guerra no termine. Escuchar los misiles que cayeron en el aeropuerto y el miedo a que caiga uno donde tú estás. Eso lo sabe Julián, este colombiano que acaba de huir de Ucrania a Polonia. A tres casas de donde vivía mi cuñado, en Kiev, derribaron un avión ruso y ellos encontraron restos allá, tres casas, y restos humanos que eran del piloto que iba manejando ese avión que era de Rusia. Desde Estados Unidos, anoche, el presidente Biden calificó a Putin claramente de dictador. Y dijo que está más solo que nunca. Algo que por primera vez reconocen desde Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha admitido que están sufriendo una gran presión. Y hoy tenían que sentarse en la misma mesa una delegación rusa y otra de Ucrania para intentar buscar la paz. Pues ni siquiera se han llegado a ver. Moscú echa la culpa a la otra parte y esta otra parte al contrario. Por lo que entonces de momento siguen sin acuerdos y siguen matando a gente en esa guerra.